la perversa desmiente estar embarazada de jay wang oigan qué pedra bueno apareció la perversa yo no sabía que estaba hace ese rumor por ahí y la artista urbana pues la perversa desmintió lo desmintió sobre la versión de que está embarazada de jay wang ella lo desmintió ya llamada a la telefónica con la comunicadora y panelista del show del winnie mey felix vamos a escucharla pero lo mismo malo porque él dice que no le compra leche o sea diario bárbara o sea esos son los temas que ustedes llevan a parándulas que llegue cuando le compra leche al niño o sea de eso que ustedes vienen y vienen a decidir que ustedes están por por encima de uno entiende entonces esta noticia entonces eso quiere decir que la perversa ya y guantan que ellos están que incluso hay sonido de embarazo y decir que ellos son que yo están en algo en la perversa que la perversa ese otra que nada más suena con eso la perversa nada más suena con marihua ajeno como con con cualquier relación que tenga o un problema pero con música ella lamentablemente perversa usted no está sonando con música va a tienen que revisarse qué es lo que está pasando que no hay nada pegado de usted en la red social y usted es supuestamente el tita y lo y oiga con lo que venimos nosotros hablar aquí que usted está de que embarazada de de vainas esos son temas de desde una artista en vez de usted está de que trabajando con música entiendo lo que te digo y la gente quiere venir me acaba me los sonidos de esas artistas son los chismes esa gente no están en esa gente ni música están pegando la perversa puede aprovechar y sacó un disco yo te puedo tocar tampoco va a pasar nada porque que la gente no tenga eso la gente lo que está en los chismes y ahora está embarazada que diga la verdad si embarazada que está también y están en algo porque lo que pasa mira si están en algo no nos vamos a sorprender porque ustedes saben desde que salió el vídeo musical de la colaboración en la primera colaboración de una vez hablamos aquí de la segunda vez que sacan la canción flow césped los 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 estés y también va a ser lo mismo entonces sí sí están y tú estás embarazada ya porque es una primera ni la última y tú estás soltera y estás soltera entonces dime en segundo lugar no sé si está embarazada porque yo sabe que siempre los primeros meses de embarazo y la semana de son de altos riesgos y siempre dicen que no hagan desarreglo y yo creo que falla entre ellas que ya está dando cintura en caramá en una escalera embarazada no va a ser esa locura en caramá en una escalera a dar algo de cintura porque yo conozco mujeres sí que van a gimnasio embarazada pero ya como la varilla se le nota y ya si la doctora le dice pero tú en tu primero meses semana que cualquier cosita lamentablemente lo puedes perder si no tiene este cuidado quiero un buen caramá en una escalera de cintura una pata voladora para allá por parecer no ya no te embarazaba porque eso es lo que yo digo tuve pero hay mujeres locas porque nunca saben en los barrios cuantas quedan embarazadas y no hacen un regreso de cosas y quedan pisar los muchachos para hito power range por ahí pero en otra parte como vuelvo y digo no son temas de estar preguntando de sabiendo y que si le compra leche no le compra leche también muchas personas criticado mucho a la esa esposa de j1 porque o sea como que acá parado mucho la pantalla tipo mami king que salió como que tú eras ex esposa del más nada o sea tú no era manager tú no era cosa está bien por ejemplo por el caso hipotético de que sí de que no le compra la leche a la niña pero hablo directamente con él muévete con el manager con la mamá ahora que están preguntando pero que yo digo si de verdad es cierto de que ella públicamente lo dice lo que yo digo es de que usted se acerque directamente a la persona si no lo hace me trae la justicia tiene que darme tanto por la custodia de la niña tiene que por la custodia de la niña tiene que darme la mitad de lo que gane para la leche ya ahora esa la justicia se va a encargar de que usted debe de ser dinero tú usando para comprar la leche a la muchachita y no para la uña ni para la peluca ni para el maquillaje que sea para la niña porque él es papá de la niña no papá suyo a eso es que yo voy si es cierto lo que ella dice que no le compra leche a la niña eso es lo que estamos hablando entonces muchas personas no le creen a ella la ex esposa porque porque desde que salió el vídeo de flow sexy de los otros con la perversa he hecho mucho life en tiktok diciendo muchas cosas de j1 y de cómo yo era en relación con la niña como que como decía ya de como hambre de que lo vean de que llamar la atención tuviste que la entrevista en la lofoque la otra vez entonces a eso que van por eso que yo no creo nada realmente en las redes sociales ya bueno estos artistas van la perversa yo no sabía que estaba en algún sonido con igual o sea siempre que no yo descarto eso porque así como tú dices camila la perversa anda por ahí dando golpes cinturas saltando de ella para acá ya esto iba para abajo yo no veo eso ahora eso que como que igual tiene que pagar la leche niña y qué es eso como mira lo que pasa que hay un sistema con estas mujeres que aguantaron la olla de estos tigres y vainas que ella ella se creen que de igual le debe la vida por por eso muchas se creen cuando la bala dejan quizás porque se cansan quizás o quizás está por culpa de ella de ella misma algunas mujeres se ponen cambian a veces actitud y el hombre no no la aguanta y la suelta en banda pero tú sabes que hay un sistema de que por ejemplo tú estás buscando dinero y no mata mantiene una niña tiene que mantenerme a mí también entonces me invento 30 mil historias para para difamarte me entiende entonces eso es lo que yo entiendo que pasa pero si yo me encuentro que no le compré la leche puede que esté un blog o con esa niña eso me lo vean la red de jaylin y la hermana que son dos gente que no pueden ver al otro brilla porque también que ellos quieren sobresalir también porque se sienten tú me entiendes entonces eso lo que pasa